Porque yo sé que nunca tú serás feliz Con quien ahora puede darte mejor vida Yo voy a darme algunas vueltas por ahí Con la esperanza de darte la bienvenida Tú y yo sabemos que somos tal para cual No más nos falta que sea el tiempo el que lo diga Mereces todo sin ninguna discusión Y de tenerlo también te lo habría brindado Pero repleto solo tengo el corazón De lo que nadie puede darte en otro lado No sé quién tiene en estos casos la razón Si tú al perderme o yo al no haberte ganado Sea pues por Dios y que Él decida Que te perdone si tú me olvidas Y que de mi alma pueda arrancarte Si he de morirme por esperarte Mereces todo sin ninguna discusión Y de tenerlo también te lo habría brindado Pero repleto solo tengo el corazón De lo que nadie puede darte en otro lado No sé quién tiene en estos casos la razón Si tú al perderme o yo al no haberte ganado Sea pues por Dios y que Él decida Sea pues por Dios y que Él decida Que te perdone si tú me olvidas Que de mi alma pueda arrancarte Sea de morirme por esperarte Sea de morirme por esperarte